Hola, ¿qué tal? Auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya son las 7 en punto y aquí le presentamos la información de Ahora Noticias Express. La Coordinación General de Ecología registra un avance del 70% en la plantación de especies del Programa de Reforestación 2021, que corresponde a la asignación aproximadamente de 500.000 plantas en 40 municipios del Estado y en áreas puritarias de la entidad como la Malinche y Nanacamilpa. Para garantizar la sobrevivencia de las especies plantadas en la reforestación, la Coordinación General de Ecología da seguimiento y asesorías a los beneficiarios con personal de supervisión. Para este año se espera que el 80% de las plantas sobreviva, debido a que, pese a la canícula, ha habido registro de lluvias, aunado a la calidad de las acciones de reforestación. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece diferentes servicios y actividades con un enfoque en la promoción a la salud, así como de prevención y detección oportuna de padecimientos congénitos, con el fin de evitar el incremento de casos de enfermedades como el cáncer y crónicas degenerativas. Alfredo Aguatzin Galván, Supervisor de Medicina Familiar del IMSS en Tlaxcala, señaló que entre los principales servicios que se ofrecen para infantes y adolescentes se encuentran la vacunación, medición de peso y talla, así como salud reproductiva y sexual. Para mujeres y hombres de entre 20 y 59 años de edad hay atenciones específicas como detección de hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. De igual forma, agregó que hay acciones para adultos mayores, mientras que para la población en general se tienen actividades de prevención primaria en las que se integran temas como la educación, para la salud, alimentación, actividad física, entre otros. 25 árbitros del estado reciben curso de capacitación y actualización de baloncesto. Durante tres días en las canchas San Martín de Apisaco, árbitros de la región recibieron nuevas reglas y actualizaciones para desempeñar mejor su función a la hora de sancionar un encuentro del deporte ráfaga. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. El secretario Ramírez de la O sustituye a Arturo Herrera Gutiérrez. La diputada Dulce Sauri tomó protesta a Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. El secretario Ramírez de la O sustituye a Arturo Herrera Gutiérrez. La diputada Dulce Sauri tomó protesta a Ramírez de la O como el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta aquí con Ahora Noticias Express, lo invitamos a que nos acompañen más adelante en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Hasta la próxima. ¡Gracias!